Tenemos tres clases, tres clases en la parte de atrás, ¿verdad que sí? Tres, amén. Tenemos un tema general que se está desarrollando durante este evento de la Escuela Bíblica Vacacional y ¿cuál es ese tema general con el cual se ha titulado hoy esta Escuela Bíblica Vacacional? Bueno, este es uno de los subtemas, el tema general, el tema general, la obra del Espíritu Santo sí es un tema de aquello, pero vamos a dar la participación a más, a ver, dímelo, Javier. Para ti también es la promesa, para mí también es la promesa. Oigan, los adolescentes están calladitos, vamos a hacer la pregunta a ellos también. Bueno, ese es el tema general, pero en cada clase me han ido dando otros temas, como ya lo decía Rajiv Peque, que era acerca de la obra del Espíritu Santo. Muy bien, ¿quién se aprendió el versículo del día de hoy? Gustavo, vamos a escuchar a Gustavo. Bueno, mientras se recuerda a Gustavo, a ver, ¿quién se acordó para qué más? Aparte, Gustavo, Daniela, el versículo de esta escuela, a ver, Isaac, ¿no? ¿Se acuerdan del texto bíblico de que está en la biblia? Y ahora lo acabamos de decir casi un poquito, el texto bíblico. Filipenses 1, 6, a ver, ¿y quién dice Filipenses 1, 6? Lo vamos a decir todos juntos, a ver, busquémoslo, ¿lo tienen ahí en la biblia? ¿Tienen? ¿Lo tienen ahí? ¿Ahí uno tiene escrito? No, ahí en la biblia, bueno, busquémoslo en la biblia. Filipenses, capítulo 1, el versículo 6. ¿Quién lo tiene? A ver, muy bien. Estando persuadido de esto, que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Muy bien. Estén pues persuadidos, cada uno de vosotros, el que empezó la buena obra, la perfeccionará en vosotros. Bueno, así que, seguro que en esta hora, seguro que en esta hora, ustedes, aparte de que ya han empezado a hacer un trabajo manual, han escuchado las clases, la enseñanza, también se han aprendido o han recordado el coro, lema de esta escuela bíblica vacacional. Lo vamos a, lo vamos a cantar una vez más entre todos, ¿qué les parece? ¿Cantamos? Uy, están moviendo los niños, bueno, el primer día. ¿Sí? Los cantamos, a ver, ahora aquí dice más fuerte, así, los niños de acá o los niños de acá. ¿Cantamos el coro? Amén. ¿Canté? Bueno, los cogí medio, medio, medio. Vamos a ver los de aquí. ¿Cantamos el coro? Amén. Uy, será que van a ganar, creo que no, uy, perdón. Vamos, tenemos la otra oportunidad a ellos. ¿Cantamos el coro, niños? Amén. Ahora sí están aquí conmigo. Bueno, vamos a cantar el coro, lema de la escuela bíblica vacacional. Vamos a pedir un maestro que nos ayude aquí, nos dirija, este, este, con este cántico en esta preciosa obra. ¿Sí? La Luisa por aquí, amén. Ahí está la Luisita. ¿Quién más, Madre, que está por allí? Está en la cocina. Está en la cocina de Madre Madre. Bueno, Marta, Marta. Madre Madre, me manda a la pausa también, muy bien. Para que reciban el Espíritu Santo, a todos los niños estamos invitando, para que reciban el Espíritu Santo. Así, 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 así descenderá, el gran poder de Dios sobre los niños caerá. Así, 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 así descenderá, el gran poder de Dios sobre los niños caerá. Victoriosos al diablo venceremos, con Jesucristo felices seremos. Victoriosos al diablo venceremos, con Jesucristo felices seremos. Así, 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 así descenderá, el gran poder de Dios sobre los niños caerá. Así, 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 así descenderá, el gran poder de Dios sobre los niños caerá. Solo los niños lo van a hacer ahora. Uno, dos, tres. A todos los niños estamos invitando, para que reciban el Espíritu Santo. A todos los niños estamos invitando, para que reciban el Espíritu Santo. Así, 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 así descenderá, el gran poder de Dios sobre los niños caerá. Así, 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 así descenderá, el gran poder de Dios sobre los niños caerá. Y victoriosos al diablo venceremos, con Jesucristo felices seremos. Y victoriosos al diablo venceremos, con Jesucristo felices seremos. Así, 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 así descenderá, el gran poder de Dios sobre los niños caerá. Así, 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 así descenderá, el gran poder de Dios sobre los niños caerá. Amén. Amén. Bueno, muy bien. Estoy haciendo los niños, estoy haciendo en esta obra. Bueno, voy a preguntar algo acerca del tema que han recibido el día de hoy. El tema. Les hablaron acerca de la obra del Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Eso ya lo digo, la obra del Espíritu Santo. Bueno, pero dentro de esa obra del Espíritu Santo, hemos dado lectura un texto bíblico que es Filipenses capítulo 1, versículo 6, en el cual dice que estando personales de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, para nosotros poder recibir el Espíritu Santo, número uno, primero, ¿quién tenemos que hacer? A ver, ¿hay que hacer primero? Bueno, está dispuesto, sí, pero lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos, muy bien, adótenmelo por favor un tiempo, niños, arrepentirnos, muy bien. Bueno, y eso de arrepentirse, ¿qué es? Sí, sí, ya ven, Isabel, ah, pues ya que la ciudad. Eso de arrepentirnos, ¿quién es? Aquí, aquí el tuyo, eso. Alejandro. Rubén. Muy bien, arrepentirse es perder la tristeza, pero Dios, Dios, es la promesa de no volverlo a hacer. Muy bien, bueno, este de arrepentirse es un paso para nosotros tener o llegar a lo que es la llenura del Espíritu Santo. Y ese arrepentimiento lo promueve, o sea, ese arrepentimiento hace, esa obra la hace el Espíritu de Dios en nuestra vida. Cuando la palabra de Dios nos delargulle, nos confronta, y entonces nos hace ver que necesitamos arrepentirnos y también bautizarnos y recibir el Espíritu Santo. Cuando, cuando la persona recibe el Espíritu Santo, o para decir el Espíritu Santo, ¿qué desayun? ¿Hay alguna extraña la niña? ¿Perdón? Sí, arrepentirse, pero algo más. Tener fe, que eso llamamos creer. El Espíritu Santo, no, dímelo, 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 pero dímelo, dímelo, igual. ¿Sí? ¿Y qué ibas a decir? Creer. Creer, muy bien. Entonces, ha puesto atención también. Cuando la persona cree, ¿a qué cosa? Tiene que creer. A Dios. A ver, ¿a quién tiene que creer? Allá tiene la palabra de la niña. Dime, dime. A Jesucristo. A Jesucristo, vale. ¿Quién más hay que creer, Daniela? A Dios. A Dios. ¿Es lo que? A la palabra de Dios. Muy bien. Para decir el Espíritu Santo hay que arrepentirse y hay que creer a la palabra de Dios y hay que creerlo con todo el corazón. Y entonces, la persona es bautizada con el Espíritu Santo. Y ese bautismo del Espíritu Santo es una experiencia que tuvieron aquellos hombres, esto seguro le hablaron los maestros, allí en el acosento alto. Cuando fueron llenos, aproximadamente cabían unas 120 personas que fueron llenas del poder del Espíritu Santo. Y cuando uno recibe el Espíritu Santo, ¿qué recibe? La bendición, ¿qué más recibe? ¿Todo bien? ¿Poder? Muy bien. ¿Qué más recibe uno? ¿Para decir el Espíritu Santo? Bueno, ya han dicho ya muchos aquellos que es poder. ¿Isabela quiere decir algo? ¿Ella quiere decir algo? ¿Ven? ¿Ven? ¿Qué hable que le decimos? Bueno. Bueno. Entonces, cuando uno recibe el Espíritu Santo, recibe poder de Dios. Por eso es importante, niños, que ustedes reciban también el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una promesa de Dios para los que están lejos como para los que están cerca. El Espíritu Santo es una promesa de Dios como para los que están lejos como para los que están lejos como para los que están lejos de Dios. creer en el Señor Jesucristo y recibirás el Espíritu Santo que es recibir poder de parte de Dios recibir el Espíritu Santo es recibir poder del Señor por eso es importante si tú quieres tener ese poder de Dios en tu vida necesitas recibir el Espíritu Santo del Señor ¿para qué? para que ustedes ahora que son niños y aun cuando crezcan sean preadolescentes, adolescentes jóvenes y aun mayores o adultos, ustedes tengan ese poder de Dios en su vida, es importantísimo en nuestra vida así como el aire para respirar es importante también que ustedes tengan el Espíritu Santo del Señor en sus corazones el Espíritu Santo es tan importante para ustedes el Espíritu Santo es tan importante usted ve esos aviones que están por aquí cuando usted ve un avión ¿qué quiere decir? que alguien va en ese avión ¿qué va haciendo en ese avión? ¿vale? va volando sí pero va de viaje ¿vale? un sitio para otro ¿perdó? están al revés porque son aviones modernos entonces ellos van volando anotenme de medio y a los maestros ¿qué le notamos? me gusta no haber venido a los maestros bueno entonces estos aviones le indican de que hay un vuelo ¿verdad? allá si ven un dibujito que está allá en la esquina ¿qué dice ahí? yo tengo un video también del parlante muy bien bueno entonces este avión que o estos aviones le indican ahí están las nubes siempre el avión despega desde la tierra al otro lado que está la pista cuando luego aterriza un avión por ahí y ahí está la pista donde despega el avión y él en frente alza su vuelo se va sobre las nubes pero él lleva un destino pues nosotros también tenemos ¿cuál es el combustible que se llama Espíritu Santo de Dios? ese será el combustible que te va a llevar que te va a llevar a esas nubes y aún más allá del sol que ya se escondió el sol porque es tarde te va a llevar más allá del sol pero para eso necesitamos niños el Espíritu Santo de Dios usted ahí en tu casa Abraham Santiago Isaac Verónica Gustavo Nicer todos los niños que están aquí Alejandro cuando usted está en su casita desde el día de hoy pueden decirle adiós Señor ahí en la escuela clínica vacacional que están enseñando acerca de que la promesa también es para mí y nos han hablado acerca de que las obras del Espíritu Santo yo necesito tener esa experiencia en mi vida y Dios Abraham Dios escucha a los niños te lo digo porque él me escuchó me escuchaba a mí desde que era niño él escucha a los niños Sarai Dios escucha a las niñas tú le dices Señor dame tu Espíritu Santo y Dios te escucha Dios escucha a los niños por eso es importante venga que en tu casa ores a Dios y le digas Señor yo quiero sentir el Espíritu Santo por eso es importante que ustedes niños Daniela incluso oraciones en la mañana porque tú oras de mañana a Dios ¿verdad? pues mañana vas a empezar entonces con la mamita decir Señor yo necesito que eso que nos está enseñando allí en la Escuela Bíblica Vacacional me lo desea a mí también el ser lleno del Espíritu Santo y que el día domingo podamos ver niños a los pies del Señor deseosos de ser llenos del poder del Espíritu Santo del Señor amén así que bueno les voy a dejar con la semana de saber ya vamos a llegar a la conclusión de este primer día nos alegra tenernos aquí en este lugar a cada uno de ustedes nos alegra tenerlo en esta Escuela Bíblica Vacacional y recuérdense que necesitamos sellar nuestro pasaporte para ir a este viaje más allá de las nubes y más allá del sol que Dios les bendiga amén amén gloria al Señor Jesús bueno el día de mañana empezaremos a las 4 de la tarde de igual manera amén y el día sábado empezaremos a las 11 de la mañana amén habrán dos clases pero el día de mañana este recuerden que tienen que traer ropa de recambio globo porque vamos a ir al parque después que se terminen las clases a las 6 y vemos si pistolas de agua todos los que tengan amén bueno pónganse de pie y y vamos a hacer una oración amén vamos a hacer una oración para que Dios los guarde Dios los bendiga Dios los fortalece de la forma muy especial amén bueno vamos a en este momento vamos a hablar lo que sea que todos los niños pasen acá al frente y vamos a hacer la maestra que también nos acompañaron aquí vamos a hablar con nuestros niños amén es necesario es importante que los niños reciban el poder del Espíritu Santo amén el Espíritu Santo sufrir al cambio si hubieran que estar en el medio si vamos a vamos a hablar yo creo que aquí estamos en el de este es como si este no va a no va a no va a no va a no va no va no va a si esto es como Dios está aquí si ustedes pueden ser sentados con el Espíritu Santo y lo mejor de todo que se piden pueden cambiar pueden ser tan con si el Señor llega en esta hora y se mete en su corazón en su vida su vida va a ser diferente por eso yo quiero que en esta hora ustedes hablan más que nosotros hacer un abrazo ustedes mismos le digan Señor yo quiero ser sellado yo quiero ser lleno de tu Espíritu Santo es una necesidad afuera hay muchas cosas feas yo no sé si ustedes se han dado cuenta yo les voy a presentar un vídeo de niños que son que ven de niños que sufren pero esa no es su condición Dios los ha traído aquí porque tiene un propósito como yo quisiera que en esta momento nos metamos en Dios que se olviden del juego ya hemos jugado ya hemos merendado ya hemos hecho mucho este momento que sea especial con Dios amén ¿cuánto creen que puedo recibir el Espíritu Santo en esta obra? vamos a orar vamos a orar y le decimos Señor sellan 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 a todo que estén usando si vemos nuestro son levantemos nuestras manos y con un llamo en el corazón Dios está aquí oh Señor maravilloso que maravilloso Dios oh Dios 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 en nuestras vidas que la vida se rompe los niños en esta tarde que tu palabra se rompe en su vida con palabras se rompe en su vida con esas palabras que haré ser un resultado que Dios suele porque yo puedo sentir que mi gloria se rompe que se rompe en su corazón que hay unos corazones Señor délme que son corazones al signo monsieur acoli 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 para que yo pueda que espalda mi Señor y tu poder la luz de tu presencia Señor y la Señor de la boca con estos días a ti que yo lo voy a decir 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 y yo lo voy a decir el Espíritu Santo, el Espíritu Santo para ellos también es la promesa para él, para ellos, para ellos y para esta niña también es la promesa para sus padres es la promesa gloria al servicio para ellos es la promesa para el fiel que la necesidad de ese Señor y el Espíritu Santo y el fiel que la necesidad ilda lo voy a decir y el Espíritu Santo para él, para ellos, para ella que la necesidad que la necesidad de ese Señor y por él y por eso que la necesidad de ese Señor o ahora que la necesidad de ese Señor que la necesidad de eso y tu namast Armemia eres que de Dios y tu tienes países y hace de ese Señor y tu Estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad. Tal vez los niños es de coro, usted se lo sabe, lleva tus ojos así, prometa, salvo, y en tu madre está, y guarda contigo, y diré, te adoro por mí, te adoro por mí, cuando veo la grandeza de tu dulce amor. Y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad, te adoro a ti, te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí, delante de ti, te adoraré, mostrado ante ti, mi corazón, te adoro a ti. Y siempre quiero estar, que los niños, aún con los que más han perfeccionado la alabanza. Tu alabanza niño lleva ante la presencia de Dios Y aún está aquí Y el alabanza lleva a los mismos que los niños adoran a ellos Tu alabanza Dios está escuchando esta tarde Y yo aseguro que Él está escuchando tu alabanza Y que Él está para adorar Y contemplar tu santidad Te adoro a mí, Señor Te adoro a mí Por Dios recibe la adoración de estos niños Jesús recibe la adoración Tu palabra dice Dejad a los niños venir en caminos Y las niñas que te están adorando Te adoro a mí, te adoro a mí Te adoro a mí, te adoro a mí, te adoro a mí Oh sí, Señor Oh sí, Señor Te adoro a mí, te adoro a mí Un aplauso para mí, te adoro a mí Dios, sin agradecimiento Porque Él está aquí con nosotros Y estamos seguros Y estamos seguros En el concurso de esta escuela Vamos a dar una alabanza Una alabanza al Señor Y así somos despedidos de este primer día Es que la única alabanza al mañana Vamos a traer nuestra disposición Pero también vamos al final Vamos a terminar con una dinámica Un juego para los niños Y en parte van a venir También cuidarnos Como escuchamos desde el cambio Amén Decimos los niños Que el Señor Jesús Nos siga bendiciendo Gloria al Señor Bueno, nos quedamos despedidos